Música Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Getsufu Madden on Daigin Moon Un juego que ha salido para Nintendo Switch y para Steam, para PC en general Y bueno, que vamos a probarlo aquí en Nintendo Switch, un juego que está desarrollado por Konami Y sí, Konami sigue haciendo juegos, además de haberse metido en el mundillo de los NFT y de los pachinkos Que ahí parece ser que está muy cómoda, de vez en cuando saca algún juego así Bueno, por recordar que es una compañía que hace videojuegos Y bueno, parece ser, he estado jugando un rato, vale, aunque lo vamos a empezar desde el principio Parece ser que es una especie de Rose-like o tiene componentes de Rose-like Pero bueno, es un juego de acción, de desplazamiento lateral Con un estilo artístico muy curioso y muy bonito Vamos a poner nueva partida, vale He jugado muy poquito, vale, muy poquito Vamos a eliminar este Y empezamos en Plebello o Aprendiz Aprendiz, es un nivel de dificultad ideado para principiantes El juego será más fácil, con menos fases y enemigos más débiles Plebello es la dificultad básica Vamos a ir a Plebello, aunque Aviso, es un juego muy difícil, eh Muy difícil Ojito Sí, sí Es un juego muy difícil Además hay como un nivel ahí de luteo, ¿no? Que esto es cuando matamos enemigos o abrimos cofres Y aparecen armas, objetos y demás Que nos pueden beneficiar o no Con el sello del infierno abierto puede que el mundo pronto llegue a su fin Getsu Zuma es nuestro protagonista Dice, ¿aún desconoces el paradero de mi hermano? Hemos enviado miembros del clan en su busca Pero siguen en paradero desconocido Entonces debo hacerlo en persona Eres el elegido para liderar el clan Por ello la misión de hacer frente a esta catástrofe recae sobre ti Sí, partiré enseguida El protagonista mola, eh El protagonista lleva como una especie de... De prepárate Lleva como una especie de calavera en el pecho ¿No? Es como si tuviera el pecho hueco Ahora lo vais a ver con más detalle El personaje Pero sí Bueno, aquí no sé si se aprecia mucho Pero bueno, tenemos el control del personaje Podemos saltar Podemos atacar Bueno, es bastante... Bastante guay Podemos recoger más armas Y luchar con ellas Evidentemente, lo veis Cambiar equipo Ahí te lo explicaba Abrir Ojo, nos han echado un arco Esto es el tutorial, ¿vale? El arco dice Además del arma principal Los jugadores pueden equipar hasta dos armas secundarias Al mismo tiempo Estas disponen de temporizadoras de reactivación y munición limitada Por lo que no se pueden usar sucesivamente Sin embargo, tienen efectos especiales Como la habilidad de atacar desde lejos Mejorar a tu personaje Etcétera Busca el complemento perfecto para tu arma principal Para poder avanzar en el juego ¿Dónde ibas? El paraguas es Dios, eh Tenemos el pisotón Vale, abrimos esto Esto es una bomba Que podemos equiparla ahí Y esto es succión de alma Si adquieres un alma Tu contador de succión de almas aumentará Una succión de alma para obtener Usa succión de almas para obtener mejoras En función del número de almas consumidas Las habilidades mejoradas se restablecen Si regresas a la mancisión Getsu Puedes llevar hasta cuatro almas a la vez Si adquieres una quinta Recibirás tres memorias de alma Y el contador de succión de almas volverá a uno Si mejoras las armas principales y secundarias Con succión de almas Se producirán bonificaciones de mejora En función de la cantidad propia del arma Es un follón esto, eh Vitalidad mejorada, aumentada Tu habilidad de más Bueno, sí Poción curativa más uno Ahora que sueltes una poción curativa Cuando te pongas en pie Elige bien la forma de mejorar tu personaje Para avanzar con eficacia en el juego Eh, potenciador ¿Vale? ¿Cómo es? No, la verdad que mola Y es sangriento también, eh Evidentemente podemos esquivar Esto es usar arma secundaria Que es Bueno, el arco Esquivar Que ya lo hemos visto El paraguas mola, eh Vale, descendemos Lo típico de todos estos juegos, ¿no? El apartado artístico Es muy particular Ya lo estoy viendo Eh, transformar Con combos de ataque Bueno, el paraguas sirve para cubrirnos Esta sirve para hacer una especie de esquive o parry No son habilidades especiales ¿Vale? Que podemos utilizar Con diferentes armas ¿Vale? Y esto, bueno Pues nos vamos a la mansión Nos vamos a la mansión Diseño del personaje me gusta mucho, eh Me gusta mucho Es muy original Vamos a ver Los tiempos de carga Evidentemente estamos en una switch ¿Vale? No vamos a tener tiempos Pero bueno, son cortitos, eh Para... Para la consola que es Aquí se aprecia más el tema de la calavera en el pecho, ¿no? Ahí el hueco que tiene Vale, estamos en la... Mansión esta Que supuestamente es el... El eje central de todo el juego, ¿no? Donde vamos a venir Todas las veces Esta estampa está bastante guay Ahí con los cerezos en flor Está bastante guay Bueno, vamos para allá Esto es para elegir dificultad Podemos elegir varias dificultades Estamos en la que estamos La que hemos elegido al principio del juego, ¿vale? El salón de tesoro No tenemos nada Es importante saber Cuando retirarse Dice la chica Evidentemente vamos con una katana Sin nombre Que es una... Basura Por hablar claro Y bueno, tenemos... Aquí continúa el limbo devastado Pues vamos hacia allá Y aquí ya es un nivel Con su jefe Y sus cosas Eh... Jodido ¿Vale? Muy jodido Aquí los enemigos te hacen polvo Hay que tener mucho cuidado Porque aquí no... No es fácil Además tenemos un mapita Abajo a la derecha Donde nos va diciendo Más o menos El área que vamos... Eh... Pues explorando Aquí tenemos un punto de control Cuidado que tira bombas El tipejo este El golem Es complicado Porque no tengo armas buenas ¿Vale? Bueno Buah, me ha quitado 100 Chaval O sea, hay muchos enemigos Aquí, ¿no? ¿O qué está pasando? ¿Vale? ¿Vale? Afuera Hecha ahí cosas De luteo Y demás basura Bueno, nos han quitado un poco de vida Tenemos dos pociones ¿Vale? Para... Para curarnos Dos golem, tío Cuidado, cuidado Eso explota Nos hace polvo Vale Ha muerto De momento estamos dando vueltas por aquí Vale, aquí tenemos algo Que no sé qué es Pero abajo hay un cofre Y quiero ir a por él Vale, el árbol no se puede romper Vale, me ha echado... Una bomba Bueno Uf Cuidadito, eh Con esta gente Con esta gente Que son... Bueno, tenemos un salto Un pequeño salto doble Tampoco es una gran cosa Vamos a entrar aquí ¿Qué es esto? No sé lo que es ¿Vale? Pero... No tiene buena pinta No tiene buena pinta Difí... Ah, vale Ah, vale Podemos comprar cosillas Ah, ojo No sabía esto ¿Vale? Aumentar rango de arma Esto no lo había visto nunca ¿Vale? Espérate Aquí podemos comprar cosillas Con las cosas que nos han echado Tenemos una lanza penetrante Que nos da 91 de ataque Esta es munición Son kunais Vamos a comprar la lanza ¿Vale? Ah, ten cuidado Vale, tenemos la lanza Creo que la lanza Vale, tenemos un ataque cargado Con la lanza Vamos a ver si podemos hacer algo por aquí Aumentar rango de arma Vamos a ver Aumentar rango de equipo Aumentar el rango del equipo Cuesta memorias de alma Y monedas Cuanto mayor sea el rango Más podrás asesinar los atributos Incluido el ataque básico Vamos a ver ¿Qué vamos a ver de este? Bueno, si es que no tengo Necesito dos Para aumentarlo Y Dos almas y 500 Mierda De estas de monedas No tengo Vale, pues nada Bueno, nos vamos Vale, ya sabemos que las Círculos amarillos Estos son Son tiendas ¿Vale? Estos son Teletransportes Por si queremos viajar Entre puntos del nivel Supongo, ¿no? Porque otra cosa no sé Vale, por aquí Mira, abajo hay un alma La veis Ahí está Aquí hay enemigo ¿Qué es? Ah, vale Es Hostia, durísimo Ahí estamos Dinerito El juego es muy curioso ¿Eh? Sí, señor Hay una memoria de alma Esta espada Ah, no Son shurikens Los shurikens Los vamos a coger Porque, bueno No tenemos otra cosa Ahora mismo Y aquí tenemos Hostia, un garrote Este es bueno Espera un segundo El garrote lo vamos a sustituir Por la katana Esta sin nombre ¿Vale? Sí Eso sí Será muy lento Seguramente Pero Sí, es muy lento Pero bueno Quitará lo suyo Aquí no hay nada Bueno, no Da igual que Hostia, ¿esto qué es? Madre mía Este bicho Era atroz No voy a usar Esto curativo ¿Esto qué es? Es kunai Es mejor Es mejor, sí Además Creo que tenía como veneno O algo así No, no Huye de ahí Vale, es lentísimo Pero Pero está bastante bien Poder, putos bichos De mierda Vamos a cambiar a esta Porque Hostia, el tío llega Vale Vamos consiguiendo cositas Descubriendo vapeado Arriba hay un alma de estas también Hostia La madre que me parió Morí, tío Por no haberme curado Retrasado que soy Y estábamos consiguiendo Cosas buenas Pero bueno Por lo menos sirve Para que veáis también El tema de la muerte Y cómo funciona esto ¿No? Porque empezamos otra vez Básicamente empezamos otra vez Tienen que haberme usado una esta Porque muchas veces Cuando estás en mitad de un combo No puedes esquivar Vale No puedes esquivar Y bueno Estamos aquí en la En la esta central Otra vez Vale No sé si a las armas Que hemos ido consiguiendo Porque estamos con la katana Esta de mierda Se quedan aquí Vale Si tenemos aquí Un arma secundaria Podemos mejorar aquí No sé si tenemos A ver Si son las armas Que hemos ido desbloqueando ¿Vale? O las que hemos ido usando Como veis Las que aparecen aquí Ya no sé si es eso O directamente La katana esta Sin nombre Se puede mejorar Es la que tenemos ahora A ver Necesitan memoria de almas Por todas las fases No se puede adquirir enemigos Ni cofres Se encuentran en las fases ¿Tengo alguna a todo esto? Porque he cogido dos No sé Más 20 de ataque No Necesito colmillos de demonio Y huesos La habilidad está bloqueada No puedo mejorarla Evidentemente No puedo Necesito varios objetos Tengo uno en posesión No tengo nada Es que me han matado Muy pronto Joder ¿Esto qué es? Lo de entrenar ¿Entrenar qué es? Al entrenar Mejorarás permanente Tus seis habilidades básicas Vida Técnica Rotura Eh Vale Puedo Puedo mejorarlas Puedo mejorarla Esta, eh Ah, no No puedo Ni esta tampoco Me hacen falta cosas Bueno, vamos con Con lo que tengo ahora mismo Y que sea lo que Dios quiera Hacemos otra 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 Room ¿No? A ver si Si llego un poquito más lejos Porque vamos Estos juegos van de eso Mejorar E intentar llegar más lejos Que la última vez La otra vez que lo probé Llegué hasta el jefe No estaba grabando Ni estaba haciendo nada Simplemente estaba probándolo Y cuando grabo Es que me vuelvo todavía Peor de lo que soy Pero bueno Vale, van soltando objetos Van soltando cosillas Joder, es que el nivel Es grandecito, eh El nivel es grandecito Aquí abajo hay un enemigo Cabroncete Que no se muy bien Estos enemigos, tío ¿Lo veis? Es que no puedes esquivar En mitad de los golpes Tienes que frenarte Vale, tienes que frenarte Y entonces Eh Bueno Shurikens Que No sé si servirán para algo A ver aquí que hay Otro tipo de Shuriken Ya está Muy bien Unos al ZR Y otros al ZL Perfecto No me quiero curar todavía Pero Veremos a ver Si no me dan un susto Los enemigos esos fuertes Son unos cabrones Por lo menos El oro y todo esto Creo que lo vamos guardando ¿No? Tío, otro cabrón, tío No puede ser Vale Pínchate, cabrón Ahí en los Shuriken Hostia Cómo revientan los Shurikens ¿No? Es acojonante Cómo revientan los Shurikens Bueno, Shuriken Más que Shuriken Son Pinchos de estos Para poner en el suelo ¿No? ¿Esto para qué sirve? Para nada Vale Hay cosas del escenario O sitios que no valen para nada Están ahí Me ha arriesgado mucho ahí Aquí hay un cofre A ver que me suelta Amigo Ven, ven, ven Hay una katana Hay una habilidad Que es salud más Esta katana es más buena Creo, eh Sí, sí, sí Claro Es bastante más buena La sustituimos Esta katana no está mellada Vale La otra sí Hostia Cuidado porque esto Sueltan los objetos A eso Y te explotan En toda la puta cara Vale, aquí que ha echado esto Eh Otra habilidad Poción Más Podemos utilizarla Ah, bueno Es que ya teníamos Una poción más Vale Bueno, no pasa nada Aunque sí Podemos utilizar Una poción ¿No? Y cogerlo esto Y ya tenemos otra Vale Cojonudo Eh El paraguas Creo que es mejor Que esto Vaya jefazo Allá al fondo, eh Ese es el jefazo atroz Lo de teletransportarse Todavía no lo tengo muy claro Para qué es ¿Vale? Pero bueno Hostia No sabía Como quitan, eh Es acojonante ¿Qué hay aquí? Eh Un arco Es posible Es posible que podamos Sustituir el arco Por alguna Mierda de estas A ver Por este ¿Vale? No eran No eran shurikens Eran Eran pinchos De estos Del suelo Ahí está listo Vale 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 Por ahí Para mejorar No eran shurikens 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 En general La que tenemos La que tenemos La que tenemos La que tenemos Y pillamos esta A ver ¿Dónde está? Ahí No, esto ya lo he visto Vale, 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 vale Huye, huye Es lo que me toca a los cojones Es un espacio tan pequeño Rápido, dale Joder, chaval Bueno Peor Podría haber sido peor Bueno, el espacio así Más grande Es más fácil Joder Hostia Huye, huye Es que a él no le dañan Sus propias bombas ¿Vale? Eso es la cagada Ha echado objetos Vale He cogido un alma De estas Tengo una Necesito dos almas Por lo menos Para mejorar cosas Porque si no Mal vamos ¿Por aquí qué hay? Eso sí El diseño artístico Es brutal, eh El diseño artístico Es muy bueno Esto se puede romper No Aquí hay un cofre Vale Hay una espada Doble katana Esto como es A ver No es mejor Tío Que el Que nada No voy a Se puede destruir Esta mierda ¿No? Desmontar Para Para transformarlo En En objetos ¿Vale? Más uno De esto ¿Vale? De combate Que se me olvida Utilizar las almas Estas ¿Vale? Las almas Ah, vale Aquí ya hemos llegado A zona donde habíamos Estado Las almas Es importante Utilizarlas, eh Porque nos dan Eh Beneficios Supongo que será por aquí ¿No? Esto es un teletransporte Para viajar Por si no Por si queremos Irnos del nivel Básicamente Y guardar lo que tenemos Hostia Son dos Hostia Esto aquí Es super hardcore Esto Voy a juntar Todas las putas flechas Y aún así No le voy a ganar, eh Bueno, sí A uno sí Por lo menos Madre mía Y eso que tengo La mejora De Joder La mejora De esto De arma principal Activada Bueno, así tampoco Se nota tanto, eh Se nota poquito Pero bueno El jefe El jefe Es atroz, ¿vale? Mami Es un puto laberinto Esto Es acojonante A ver El tío Jabroncete Bueno, esta vez Estamos aguantando más Pero aún así Jeje ¿Qué es esto, tío? Ah Un diagrama ahí raro Que no sé Para qué cojones Es Supongo que Luego podemos utilizarlo En el sitio central ¿No? Vale ¿Por dónde es? Madre mía Esto es un laberintazo Podemos teletransportarnos A ver Al principio Lo vamos a teletransportar Sí, sí, sí Porque Ahí hay camino hacia abajo Que no Que no he estado ¿Vale? A lo tanto El juego Está bastante viciante No sé lo largo Que será Ni Ni los jefazos Vaya Pues no había una mierda Me pensaba Que iba a haber camino Hacia abajo Y lo que había Era una porca Una porca miseria Pero aquí abajo Yo creo que sí Hay algo más ¿No? Bueno, no sé Ya hemos estado Pero hay algo Por la izquierda Tío Aquí es que Acabo de estar Hace nada Estoy regresando A los mismos sitios Puto mapeado Troll Por ahí arriba Por aquí Ahí estamos Puto salto doble Es complicado Y abajo Ahí para mejorar Que ya tenemos Dos almas Y podemos Mejorar algunas cosas Y me ha sorprendido Que los tiempos de carga Son bastante Bastante buenos Esto porque es Brazalete de maná Infernal Joder Macho Es acojonante Primero vamos a ver Lo de Aumentar el rango De arma ¿Vale? Esta Puedo hacerlo Aumentamos el rango Si esto hubiera sido Playstation O X-Ball Habría sido Un logro O un trofeo Vamos a ver esto De la esencia Munición 3 No me convence La verdad Es que no quiero Gastarme Nada Es complicado Esto porque Es que no sé Por dónde Coño ir Ahí arriba Ya he estado No sé si Hay una manera De poner El mapa Porque es que Tampoco lo sé A ver Así hay una manera Mira ¿Por qué sitio Puedo No haber ido? Difícil Saberlo Madre mía He estado Por un montón De sitios Ahí arriba Es donde he dejado La arma Esa No hay salida Por aquí Y bueno Lo vamos a dejar aquí No quiero hacer un vídeo De 200 horas Aquí Dando vueltas Por el escenario Pero bueno Ya habéis visto Juego que Tiene también Un poquito así De Metroidvania Pero es más Un Roselight Realmente es un Roselight Ya habéis visto Cuando he muerto Que hemos regresado Al sitio Guardamos Algunas de las mejoras Que conseguimos Las armas que hemos Utilizado Etcétera La guardamos Entra por bueno No hay No es Yo seguiré Dando vueltas Por aquí Un rato A ver si Si encuentro El sitio Parece que por aquí Arriba hay camino Es que ya he estado También Para arriba Es para arriba A la derecha Voy a avanzar Un poquitín más A ver si es por arriba Yendo para La derecha Total Pues ahí Ya veréis Ah no Aquí ya hemos estado Maldición Pues mierda Para mí Mierda Para mí Allí abajo Parece que hay Más camino ¿No? Yo que sé Bueno el jefe Tampoco sé dónde está El jefe Vale Pero parece que por allí Hay camino también ¿No? Por ahí abajo A la izquierda Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Este es Gets of Madden Creo que es el nombre Del juego Tampoco me acuerdo muy bien Tiene un nombre complicado Así que bueno Espero que hayáis pasado Un ratillo entretenido Y nos vemos En el siguiente Vídeo 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 Vídeo